Queremos consolidar el crecimiento económico en los próximos cinco años. El Perú, desde el 2001, con Toledo 1, hasta el 2006, con García 2, con Toledo 2, podemos tener 15 años de crecimiento económico. ¡Pero! ¡Perú! 15 años de crecimiento, con 15 años de crecimiento, en camino al bicentenario del Perú, con 15 años de crecimiento económico, el Perú no lo para nadie, carajo. No quiero solo vender gas. Quiero tener plantas petroquímicas que produzcan fertilizantes para la agricultura. No quiero solo producir uvas y limón. Quiero tomarme el jugo. Debemos darle valor agregado a nuestra producción. Debemos ir de una economía primaria exportadora de materias primas, a una economía transformadora, con valor agregado, que genera trabajo con las manos de las mujeres y hombres del Perú. Trabajo digno y bien remunerado, menos dependiente de factores externos. Queremos crecer, pero queremos transformar la producción. Ha llegado el momento de redibujar el rostro social del Perú. Hay que darle atención al tema social del Perú, dándole agua potable, desagüe, salud y educación de calidad, caminos rurales, electrificación rural, internet gratuito para todas las mujeres y hombres del Perú. ¡Controlado el Perú! ¡Controlado el Perú! ¡Controlado el Perú! ¡Controlado el Perú! Soy un cholo provincial, se levanta muy temprano a trabajar.